Deja ir a esos brazos de mariposa serpiente Se nota lo posado, se ve que no se siente Mira, eso es chévere, es raro Pero genuinamente ¿Cuándo, se ve que no se siente ¿Cuándo, se ve que no se siente Patos en la calle, patos en mi mente Patos escritos, patos sin mi mente ¿Cuándo, se ve que no se siente La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la